El proyecto que se rechaza, pierde Estado parlamentario, pero hay otros proyectos presentados que pueden trabajarse alrededor de la problemática del embarazo no deseado, que creo que es el camino. Hay además pendiente, en los próximos meses se va a tratar la modificación al código penal, que es otra ocasión para trabajar sobre la temática que plantea este proyecto. ¿Qué se hace puntualmente, senador? ¿Despenaliza a la mujer que aborta? Es uno de los debates, creo que hay varios senadores, hay un proyecto que se ha presentado por parte del senador Perotti, creo que hay que debatirlos, claramente hay que abrir la discusión y me parece que es importante que justamente a partir del debate hayan surgido estas iniciativas. ¿Y cuál es la diferencia con el proyecto de Perotti? Con la media sanción, la media sanción legaliza, y creemos, hay muchos de nosotros que no estamos de acuerdo con la legalización, nos parece que es imponer un derecho en esas primeras 14 semanas como hace el proyecto, creo que lo manifestó muy bien uno de los senadores, y creemos que hay otras alternativas, y repito, además, trabajar en las políticas para evitar el aborto, nosotros lo que queremos es trabajar para que no haya abortos en la Argentina, ese es el objetivo. ¿Se puede entonces imponer el derecho absoluto de la mujer sobre la vida que está en el útero, esa es la imposición de derecho? Es decir, que en la Argentina es muy probable... No hay derechos absolutos para ninguno de los dos, y ese es el problema. ¿Es muy probable que se avance antes del fin de año con la despenalización, antes que de la legalización? ¿Es posible que ocurra esto en la Argentina? Creo que es uno de los caminos planteados, y la impresión que uno tiene es que hay más consenso para eso que para este proyecto de ley, claramente. Pero el año que viene, en año electoral, ¿hay consenso para volver a tratar un proyecto sobre aborto? Pero hay, repito lo que dije, hay... ¿Te creen en año electoral que pueda pasar? Pero que puede pasar antes que eso, porque si el tratamiento del aborto, del proyecto del Código Penal, que obviamente involucra el aborto, se va a tratar este año. ¿Pero es posible que se trate hoy en el proyecto de Perón? ¿Pero es posible que las mujeres no tienen derechos absolutos? Nadie tiene derechos absolutos. No creemos en los derechos absolutos. ¿Las causales de la despenalización siguen vigentes? ¿Las causales de la despenalización siguen vigentes? Absolutamente. Las causales de la despenalización siguen absolutamente vigentes y ampliadas por la interpretación del caso FAL. Senador, tratándose de que en el oficialismo hay tantos senadores, por ejemplo, como es su caso, que votarían en contra de este proyecto. ¿Cree que de alguna forma los podría limitar a futuro pensando en las próximas elecciones? No, no estamos pensando en las próximas elecciones. Estamos pensando en cuál es la mejor solución para este problema. Y nosotros creemos, muchos de nosotros creemos, que la mejor solución no es legalizar el aborto. Eso es lo que creemos. No creemos que legalizar el fracaso que es un aborto, legalizar la idea de que una mujer decide abortar, es un fracaso. Lo reconocemos todos. Reconocemos que es una tragedia, reconocemos que hay un dolor y no creo que la legalización de esa situación sea el camino a resolverla. Senador, ¿cuál es la solución para las mujeres que siguen muriendo por abortos? Creo que tenemos que trabajar para evitar los abortos, justamente, ese es el camino. ¿El proyecto? Estamos ya trabajándolo. No, no, para nada.